¡Hola, Kekan! ¡Hola! ¡Cuidará! Francesca, Francesca, Francesca Ese es mi nombre y tu amiga yo seré Francesca, Francesca, Francesca Vengo a divertirme y contigo jugaré ¡Listo! ¡No es cargada! ¡No es cargada! Francesca no quiso venir Que porque estaba jugando Roblox Y que porque estaba jugando comida Además porque la chepina le dijo que se acabara la comida Como ya vamos a entrar a clases Hay que aprovechar cada segundo, cada minuto, cada hora Para disfrutar de lo que se va a ser el máximo Amigos, de casualidad, de puritita casualidad No han visto a Lola Y estaba comiendo y de repente se fue Y ya no supe ni a dónde se fue Vine al parque a ver si está aquí Si la ven, pónganme ahí en los comentarios para ver dónde está ¿Dónde está Lola? ¡Lola! Esta vez yo te gané y yo le di ventaja a ella ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira! No es coherente lo que haces porque te sales de repente de la casa y no... No te dices a dónde vas, te dices a dónde vas ¡Asustas! ¡Asustas a monstruo! ¡Es que yo... ¡Es a monstruo! ¡Aaah! ¡Opa! ¡Oye! ¡Casi me pegas! ¿Es a monstruo? No, monstruo no, de que asustas que no sabemos dónde está ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¿No tienes agua? ¿Dónde está agua? ¡Ah, no sé! ¡Ay, yo no puedo ver el sol! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Te voy a compartir! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡A ver! ¡Te voy a compartir poquita! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡A ver! ¡Te voy a compartir poquita! ¡Traguito! ¡No, no, poquita! ¡Poquito! ¡Ya me la das! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó, Lola? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está un pego! ¡Este agua! ¡Esto es el alojado! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¿Qué le pasó? ¡Ah! ¡Qué nieta no es que rosa! ¡Vas a ver, eh! ¡Vas a ver, Lola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Nunca más! ¡Ah! ¡Lunca más! ¡Lunca más! ¡Lunca más! ¡Lunca más! ¡Lunca más! ¡Ok, Lola! ¡Ahora tenés a ser enemigos! ¡Elaiol! ¡A mi jefe guapo aprecioso! ¡De esta fachica! ¡A pegarle! ¡Traguita! ¡Ranchesca se quedó en la casa! ¡Gando reabla! ¡Oh, esto se amo, mi amor! ¡A ver, ¿le voy a choque? ¡Ahhhh! ¡Ah! ¡Estás igual que mía! ¡Ah! Se le iba a caer. ¡Ah no! ¡A caer, a caer! ¡Ay! ¡Se acogó la viejita! ¡Viejita! ¡Yo soy una viejita! ¡Viejita! ¡No! 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 Cuando dije que se le iba a dar la rara y luego iba a cocer. Pero va a tocar los huecos. Estuvo muy raro esto. Ya sé. Ya más o menos le seque. Otra vez. ¡Caladrón! ¡No, caladrón! ¡Mira! ¡Se acude y se acude y no se me seca todo esto! ¡Ay no! ¡Por qué te vas a ir a tu casa! ¡Ah porque! ¡Ay solo viejita! ¡Viejita mía! ¡Arraquita! ¡Ya eres viquita! ¡Vamos que vas a ser viquita! ¡Tienes como 12, 13 años! No. ¡Vamos a la viejita! ¡Vamos a la viejita! ¡Vamos a la viejita! ¡Vamos a la viejita! ¡Aquí deja! ¡A la luz! ¡A la luz! ¿Me deja? ¡Esperame! ¡A ver! ¿Cómo que estás? ¡No! Vente, vamos a poder por acá. ¡No! 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 ¡No eres una viejita! Y si te duelen los dientes es porque no te lavas los dientes. Yo haré travesuras, pero los dientes siempre me los lavo. ¡No! ¡Vale a rayos! ¡Vale! ¡No! 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 Te voy a demostrar que no eres una viejita. ¡Vamos a jugar! Juego para que veas que tienes fuerza y que eres una viejita. ¡Vamos! ¡Vete! ¿Ya te has subido aquí? ¡Así! En los columpios tú me vas a dar puche. Me tienes que empujar por la espalda. O sea, por atrás me empujas. ¡Así! ¡No! ¡Así! Y después de ahí no te vayas a poner adelante porque yo como voy a tener los pies extendidos te puedo pegar. Poner adelante, a poner adelante. ¿Atrás? ¿Sí? ¿Adelante? ¿No? ¿Listo? Ah, listo. Ok. Entonces dame puche. Ok. Apacito. Apacito. ¡Ay! ¡Pérate! ¡Oye! ¡Me da muy fuerte! ¡Uy! No es tan fuerte, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay! Atrás y adelante no. ¡Ala sí! ¡Adelante sí! ¡Oye, la que no! ¡Ala que sí! ¡Ala que sí! ¡Ala que sí! ¡Ala que sí! ¡No, no, 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 no! ¡Estás bien, Lola! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Lola, ¿qué te pasó? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ala que sí! ¿Será mi mamá? ¡Se te cayó el diente! ¡Ay, soy viejita! ¡No, no eres viejita! ¡No! ¡No, no eres viejita! ¡Se te cayó el diente por el golpe! ¡Qué bien padre! ¿Cómo va a estar padre un golpe? ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez! ¡Ay, vengate! ¡Que odiante! ¡Ay, me falta algo ahí! ¿Te gusta? ¡Mira! Este espejo que me encontré ahí tirado. ¡Otra vez! ¡Otra vez ahí! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Porque se te va a caer el otro! ¡Ya no te duele! ¡No! ¡Ay! ¡¿Entonces qué era?! ¡Tavias el diente picado! ¡Ah! ¡Ya no me duele! ¡Ay, Lola! ¡Qué bueno que... ¿Tú eres el jefe aductor? ¿Yo no soy el doctor? ¡Ja! ¡Ajá! ¡No lo vas a encontrar, Lola! ¡Ayúdame a encontrar mi gente, Aladón! ¡Ay sí, Ayúdame, por favor! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! Y bueno amigos, este video me... ¡Escató! A mí no tanto porque me escupiste todo, todo A mí sí, a boca de calor y este a la no vele nunca más ¿Ya no vele nunca más? ¡Ay no! ¿A que se ve lo bonita? Eh, sí... ¡Sí, sí! ¡Sí se ve bonita! ¡Vamos! ¡Entonces a vos sabrás amargo en el caldo del sol! ¡Saluditos! Y todos los saludos Así es Ok, cada vez te sale mejor eso Y también a Francesca juegue Ah, Francesca juegue, vayan y suscríbanse por favor Porque ya va a haber nuevo video, ¿ok? Gracias, ahí va, ahí va, ahí va, eso es un propietario ¡Andrea, aquí nos quedamos mucho! ¡Lola! ¿Qué? ¡Mamá se ha aparecido una vez! ¿Y ella quién es? ¡Lola! ¡Lola! Y yo el ladrón ¡Francheca! ¡Y sus amigos! ¡Cuidada! ¡Francesca, Francesca, Francesca! ¡Ese es mi nombre y tu amiga yo seré! ¡Francesca, Francesca, Francesca! ¡Vengo a divertirme y contigo jugaré!